¿Qué es la Orquesta Sinfónica Nacional? En el fondo es parte de una obra coral que se llama Cantares Argentinos y el último movimiento lo orquesté especialmente para este evento. La canción oficial de los Panamericanos fue compuesta por Eladia Blasquez. Este tema tiene una obertura compuesta por Schifrin. Por fuerza tiene que ser una canción de confraternidad americana, de unidad, porque pienso que el deporte como el arte son cosas que unen siempre a los pueblos. Y la letra trata de tener eso, mucho amor, y más allá de quien triunfa o de quien pueda perder, uno pasa por ahí, ¿no es cierto? Pasa por confrontar. ¡Gracias! Amén. 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 Amén.